Así se daba por inaugurada la Feria de Alcalá 2023. A las 12 de la noche, la alcaldesa en funciones de la ciudad apretó ese botón tan característico alcalareño para encender la portada y toda la iluminación del recinto ferial de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este jueves 1 de junio. La portada inspirada en la Iglesia de Santiago cuenta con más de 12.000 lámparas. A continuación lo vemos, pero esta noche del miércoles será día también de encendido del alumbrado, pero también de pescaíto, de la cena del pescaíto. Desde las 9 de la noche, las decenas de socios que conforman las casetas se daban cita para disfrutar de esta primera noche de convivencia en el Real. La Feria de 2023 cuenta con un importante dispositivo de seguridad y amplia organización en cuanto a la limpieza por parte de la empresa municipal Aira Gestión Ambiental, dispositivo contemplados dentro del Plan Alvero que coordina el Ayuntamiento de la localidad. Hoy jueves será la tarde sin sonido en las atracciones. La Feria de Alcalá se hace eco de esta sensibilidad para que las personas con trastorno del espectro autista puedan disfrutar de las atracciones. El horario será de 5 de la tarde a las 9 de la noche. Este jueves a las 12 de la noche, la caseta municipal acoge la entrega de premios del concurso de casetas organizado por el Ayuntamiento. Cuatro serán los premios. Tres primeros premios para la mejor caseta y uno para la más alcalareña. A las 12 de la noche de este miércoles, la portada y toda la iluminación del recinto ferial se encendía para dar por inaugurada de forma oficial la Feria de Alcalá 2023. Desde las 10 de la noche, el cante de Retama y Somos del Sur amenizaba el ambiente en la portada con el baile de alumnos de academias alcalareñas como Hermanas Villahú, Álvaro Méndez y Ángel Marín, a los que se unieron decenas de alcalareños. A 15 minutos del encendido del alumbrado, todos los socios de las casetas salían a las puertas de las que serán sus casas durante los próximos días para disfrutar en directo de este esperado momento. La banda de música municipal fue anunciando el evento por todo el recinto, hasta llegar a la portada, donde cada vez más y más gente se daba cita esperando las 12 de la noche. Y llegó. La portada se encendió acompañada de un gran aplauso. El recinto ferial de San Juan se iluminó para dar la bienvenida a esta Feria 2023. Los fuegos artificiales fueron testigo de la felicidad que en esos momentos inundó el Real. Por fin, una noche preciosa. La verdad que es una noche llena de emociones, de alegría, de ilusión. Es una de las noches más bonitas del año, así que así estamos disfrutando. La portada de 18 metros de altura por 37 metros de ancho recupera el gusto por el estilo tradicional con nuestras señas de identidad alcalareñas, con los colores de alcalá, albero, azul y blanco, adornada con más de 12.000 lámparas y ornamentada con motivos florales. La feria cuenta con más de 15.000 farolillos y 250 macetas con geranios. Y la iluminación incluye 75 arcos de estilo sevillano y cerca de 200.000 lámparas en el interior del recinto. Y en el exterior, otros 52 arcos, 3 fórticos y más de 100.000 lámparas. Una de las novedades este año es el 90% de iluminación LED. Prácticamente ya estamos acercándonos a la totalidad de luces LED. Hay que pensar también en el medio ambiente. Lo hacemos a lo largo del año en la ciudad y cómo nacerlo también estos días con la iluminación de la feria. Así que también luces LED para aportar a nuestro medio ambiente. Una nueva pañoleta en la caseta municipal también es estreno en esta feria 2023 que se esperaba con enorme ilusión. La verdad es que después de los años que hemos pasado tiempo atrás, cada vez más la vivimos con alegría. Son momentos de compartir con la familia, con los amigos, de dar muchos abrazos, muchos besos, de beber, de bailar, de reír. Con lo cual la recibimos con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos acogieron la feria los cientos de alcalareños que anoche se daban cita en el Real para disfrutar de la tradicional cena del pescaíto. 79 son las casetas que este año se han montado en el recinto y tras semanas de preparación y exhorno, anoche llegaba el momento por fin de disfrutar y dar por inaugurada la caseta con la familia de estos días, los socios de las casetas. Manteles, platos, bebidas y sobre todo el pescaíto. Todo preparado para que no faltara nada durante la noche. Una noche que habrá sido larga para más de uno, pero que tan solo es la primera de las que están por llegar. Para el disfrute de todos, el Ayuntamiento ha organizado a través del Plan Alvero un gran dispositivo de seguridad y limpieza. Para mayor seguridad de caseteros y feriantes en el perímetro del recinto se repite el vallado y el servicio de vigilancia por el Real. A todos los caseteros y feriantes se les entrega y recuerda la ordenanza municipal de feria para una mejor convivencia y mayor lucimiento de la fiesta que recoge desde la hora de cierre de la música a las casetas, las 5 de la madrugada, al mantenimiento de las vías de emergencias del propio recinto, la prohibición de verter agua a acercados, calzada, etcétera, junto a las generales de prohibición de venta ambulante por el recinto o de macetas de combinados de alcohol, entre otras cuestiones que serán vigiladas por las fuerzas de seguridad. Agentes de la Policía Local y Nacional velarán por la seguridad en el Real de San Juan. Se ha solicitado el apoyo de la Policía Autonómica para evitar la mendicidad en menores, así como la venta de tabaco y alcohol de forma ilegal en el recinto y sus inmediaciones. La seguridad es primordial y nosotros ahí, nuestra alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, pues hace un hincapié importantísimo y todo el gobierno municipal de que la seguridad y la limpieza, evidentemente. En cuanto al dispositivo especial de limpieza aire a gestión ambiental, refuerza los servicios en el Real y las zonas colindantes para tener la Feria de Alcalá más limpia que nunca. Desde el jueves y hasta el lunes, un completo servicio en turnos de mañana, tarde y noche garantizará tanto la limpieza del recinto en las zonas aledañas como la recogida de residuos. Por otro lado, con especial disposición hacia los caseteros, la recogida de residuos y el vidrio por el Real será a partir de las seis de la madrugada, con un nuevo turno de recogida de basuras en el turno de tarde a partir de las ocho, además de la limpieza de papeleras de residuos selectivos que se distribuyen por el Real. Creo que podemos competir con las grandes limpiezas de las grandes ferias de las ciudades. Importante. Ayer miércoles fue el Día del Niño en la calle del Infierno, conocida como la calle de los Cacharritos con precios más económicos. Hoy jueves será la tarde sin sonido en las atracciones. De esta forma, la Feria de Alcalá se hace eco de esta sensibilidad para que las personas con trastorno del espectro autista puedan disfrutar de las atracciones. El horario será de cinco de la tarde a las nueve de la noche. Además, este jueves tendrá lugar el concurso de casetas de la Feria. Cuatro serán los premios. Uno para la caseta más alcalareña y tres premios, primero, segundo y tercero, para la mejor caseta. El jurado visitará las casetas del Real de San Juan durante esta tarde y a las doce de la noche será la entrega de los premios en la caseta municipal por parte del Ayuntamiento. Un concurso que anima a que los socios de las casetas las engalanen con motivo de feria, del flamenco y del baile para destacar en este tradicional ya certamen. El Parlamento andaluz convalida el decreto ley que incluye las bases reguladoras para la primera convocatoria del programa Garantía Vivienda Joven, que permite que la Junta de Andalucía conceda avales del 15% de la hipoteca a jóvenes de hasta 35 años de edad por la compra de su primera vivienda. La iniciativa ha contado con los votos a favor del Partido Popular y Vox, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de por Andalucía y el grupo mixto Adelante Andalucía. Andalucía ha recuperado este jueves su conexión directa con Estados Unidos con la llegada a Málaga del primer vuelo directo de United Airlines procedente del aeropuerto de Nueva York, una ruta que la compañía Delta mantuvo durante 11 años y operó por última vez en el verano de 2019. El vuelo inaugural, un Boeing 757-200 con 169 asientos, ha aterrizado en el aeropuerto malagueño a las 7.25 con 10 minutos de adelanto, donde se ha organizado un acto de recibimiento al que no han asistido representantes institucionales debido a la convocatoria de elecciones generales el próximo julio. La lucha electoral para la convocatoria del 23 de julio ya ha comenzado, mucho antes de que presidentes y alcaldes elegidos este 28 de mayo puedan acceder a sus nuevos cargos. El adelanto electoral para las generales decidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fuerza a las máquinas. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó ofrece un cambio sereno para la Moncloa. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha descartado este jueves que las elecciones generales adelantadas a pleno julio puedan afectar a la evolución de la demanda turística de los españoles durante las vacaciones de verano y, en todo caso, su impacto sería mínimo. El ministro ha puesto el ejemplo de las últimas elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo, que no han tenido ninguna consecuencia para las perspectivas turísticas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, consideró este jueves que el adelanto electoral que ha convocado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para el 23 de julio no afectará a la presidencia española de la Unión Europea, que empezará ese mismo mes. Y más asuntos. El Hospital de Balme ha sido premiado por su efectividad en el abordaje diagnóstico del cáncer de tiroides. El centro revalida un año más el galardón a la Mejor Comunicación Científica en Endocrinología, otorgado en el Congreso Andaluz de esta especialidad. El Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de Balme ha revalidado por segundo año consecutivo el primer premio a la Mejor Comunicación Oral en el 45 Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. El estudio premiado expone la mayor efectividad del procedimiento implantado en la práctica clínica de este centro, en la cual intervienen de forma colaborativa tres servicios, endocrinología, radiodiagnóstico y bioquímica, todos enfocados en la optimización del rendimiento diagnóstico para la metástasis ganglionar de cáncer de tiroides. Lo que refuerza un poco es lo que llevamos haciendo en el hospital desde 2014 en adelante, varios servicios implicados, los servicios de radiología, los compañeros que empezaron las funciones y que hacen una gran parte de las funciones de ganglio, nosotros los endocrinos y por supuesto el laboratorio, que sin el laboratorio no se podía llevar a cabo todo lo que hemos hecho. El cáncer de tiroides, según los expertos, tiene un pronóstico excelente, sin embargo, existe un 30% de los casos que pueden tener enfermedad ganglionar, es decir, metástasis ganglionar. Donde la célula tumoral puede expandirse a ganglios del cuello, entonces eso implica tanto bien el diagnóstico o durante el seguimiento, a veces implica necesidad de cirugía específica, es decir, una cosa es extirpar la glándula de la cirugía para extirpar el tumor y otra cosa es extirpar las cadenas ganglionares. No son exactamente las mismas cirugías, la extirpación de cadenas ganglionares tiene más complejidad, más posibilidad de secuela y se debe hacer cuando hay una certeza, una seguridad muy alta, de que efectivamente existe una metástasis en el ganglio. Es en esto lo que se centra esta investigación. La herramienta que nosotros utilizamos aquí en el centro para tener la mayor seguridad posible a la hora de plantear esa cirugía, que es el lavado de tiroglobulina, la depresión de tiroglobulina, que es un marcador, es una proteína que fabrica la glándula de tiroidea y que un ganglio que no esté infiltrado, que no esté infiltrado por cáncer de tiroides, no debería fabricar nunca. Entonces lo que nosotros hacemos es medir, además de tomar la célula, tomamos una muestra con agujas para sacar material celular y analizar los compañeros de anatomía patológica, hacer un análisis citológico al microscopio, que vamos a llamar el enfoque convencional, eso se hace, por supuesto, y se complementa con una medición de tiroglobulina en ese ganglio que se ha funcionado. Entonces se hacen, vamos a llamar del mismo ganglio, dos maneras de medicir. Esto les ha permitido establecer a partir de qué valor de tiroglobulina consideran como un ganglio metastásico. Los profesionales han realizado un estudio observacional retrospectivo que incluye 174 punciones de ganglio linfático cervical realizadas entre 2014 y 2021. Otro de los parámetros es valorar si la tiroglobulina del ganglio es mayor o menor que el de la sangre. Comparar el valor de tiroglobulina del ganglio con el valor de la sangre extraído el mismo día, es decir, una lítica previa a la función del ganglio de la sangre, luego vemos el valor del ganglio y si el ganglio tiene más tiroglobulina que la sangre lo damos como patológico. Entonces eso ha sido un enfoque que muy pocos centros hacen, porque la verdad es que es laborioso, es decir, requiere una coordinación, el paciente viene primero al endocrino, le sacamos sangre, luego un chete sube arriba a radiología, requiere un circuito, pero que aquí lo tenemos instaurado desde 2017 y de esa manera pues hemos visto que mejoramos los porcentajes hasta un 96% de sensibilidad y 98% de precisividad. Sin duda, un galardón más que merecido que permite avanzar en el diagnóstico de este tipo de cáncer. Y por último, conocemos la importancia de la seguridad vial en nuestra vida con un profesor de autoscuela. Las nuevas tecnologías influyen en la educación vial y las nuevas generaciones conducen de una manera diferente debido a ello. Asistir presencialmente a las clases teóricas en la autoscuela es una práctica que se está perdiendo. Las nuevas tecnologías, que no debería de ser nada más que una herramienta más que ayude, y no voy a encontrar ellas ni mucho menos, son herramientas para ayudar. Entonces eso, digamos, se ha tomado mal y se están preparando los alumnos desde casa simplemente haciendo test. ¿Y cómo es la preparación de haciendo test? Hago un test, la pregunta que yo contesté es la A, me la da como errónea, y la siguiente es B, contesto la B, pero yo no sé por qué. Simplemente no es la A, contesto la B. Después voy a llegar allí al examen, si tengo la suerte de que me ha salido alguna pregunta que ya me ha salido previamente cuando me estaba preparando, pues voy a tener la suerte de aprobar. Los profesores explican cómo influye esta práctica a la hora de aprender a conducir y ponerse manos a la obra frente al volante. Lo notamos perfectamente cuando llegan al coche, que de teórica no tienen ni idea. Sin embargo, los alumnos que vienen al aula, yo por ejemplo si doy clases teóricas, esos alumnos cuando llegan al coche tienen mucho más base y saben cómo comportarse y qué tienen que hacer en determinados lugares, cosa que el alumno que se ha preparado en casa no lo tiene. El que viene a la autoescuela, nosotros apostamos por ello, no porque sea lo único, no, no. Todo lo demás herramienta, es decir, quiere hacer un té o quiere hacer en casa, perfecto, pero ven a la autoescuela o consulta al profesor que tenemos medio para que lo hagan también desde casa, para que yo te aclare las dudas, te explique, pero eso es algo que cada vez se está apartando más. Y entonces esa base se nota perfectamente en la conducción porque al final, tarde o temprano, suspenda más, suspenda menos van a aprobar. Y claro, estamos viendo conductores en la vía pública donde esa base, esa enseñanza, carece muchísimo y se está notando en lo que es la seguridad, se nota muchísimo. Sin duda estos cambios influyen en la seguridad vial. Ten en cuenta que como usuarios de las vías públicas somos todos, desde niños, es decir, seamos como peatones, como ciclistas, conductores de distintos vehículos, es decir, todos somos usuarios. Tenemos que compartir vías y al compartirla de ahí que se requiere una determinada formación, que yo siempre he apostado porque esto debería de ser desde lo que es primaria, a sus distintos niveles conforme se va avanzando, pero debería de ser algo, una formación como cualquier otra cosa que se nos obliga o se requiere que tengamos una cierta formación para movernos en sociedad de forma armónica entre unos y otros. Son varios los ejemplos que explica este profesor de autoscuela, situaciones a las que nos enfrentamos prácticamente a diario. Aunque es verdad, vamos a hablar de un peatón y en un paso de peatones, aunque es verdad que si no tiene ninguna señal como un semáforo que regule la prioridad, es verdad que el peatón tiene la prioridad. Pero de ahí vamos a imperar a inducir desde primera hora el sentido común, que un vehículo no se detiene instantáneamente. Primero el conductor se tiene que dar cuenta de ese peatón, que a lo mejor el peatón ha salido de entremedio de vehículos estacionados, contenedores de basura, vegetación, porque haya setos y demás. Entonces, después, una vez dado ese peatón, que el conductor lo ha visto o no lo ha visto, el conductor tendrá que detener el vehículo y un vehículo toca el freno y uno se detiene instantáneamente. A partir de ahí, como peatones, sí, tengo la prioridad en determinados casos, pero tendré que procurar cruzar cuando realmente yo haya comprobado que puedo hacerlo con seguridad, teniendo en cuenta esos factores. Pues eso es lo que se debería de enseñar desde la base, desde que son niños. Por otro lado, este profesor de autoscuela resalta cómo influye en la conducción el uso frecuente de las pantallas. La vista, como todo nuestro cuerpo, se trabaja, como todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces se han criado, eso ya no es culpa de ellos, simplemente se han criado con una pantalla adelante. Su vista solamente trabaja en línea recta y a una corta distancia. Y entonces no tienen desarrollado lo que es trabajar a larga distancia y una vista a un campo de visión amplio. Eso no lo tienen. Lo pueden tener más desarrollado algunos alumnos que hagan deporte, porque ahí sí lo que trabajan, pero no todos son los que hacen deporte y demás. Entonces lo notamos que a la hora de conducir, eso de mirar por los espejos retrovisores, mirar a una larga distancia y tener en cuenta que llevamos un vehículo en movimiento que es dentro de 50 metros bastante segundo. Por último, este profesional da una serie de consejos relacionados con seguridad vial. Vamos a poner un poco de nuestra intuición, de tener en cuenta que cuanto más nos acomodamos, menos inteligente nos vamos haciendo. Porque hay otro que piensa por nosotros, estoy en contra de que otro piense por mí. Ahora, ayudarnos de ella, por supuesto que sí, es como el mantenimiento de un vehículo. Como hoy en día los vehículos te dicen prácticamente todo, cuando tienes un neumático con poca presión de aire, cuando tienes poca presión de aceite y demás. Entonces, sí, es verdad que me avisas, pero cuando me avisas puede que sea demasiado tarde. Porque imagínate que te avisas de que tienes poca presión de aire cuando ya estás andando en carretera. Tampoco tienes la gasolinera cuando vas en carretera a la vuelta de la esquina y vas ahí andando hasta la siguiente gasolinera con poca presión de aire. Hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos de nuevo mañana, como cada día. Gracias por estar ahí y feliz noche.